Barranca Bermeja tiene timbalera, la banda de marcha del Colegio El Castillo su trompetista, Nicole Duarte es la única mujer que se atrevió a tocar junto a un grupo masculino este instrumento musical de viento. No es un trato diferente porque realmente todos tenemos el mismo trato, estamos en las mismas condiciones y pues se siente un buen ambiente realmente, una buena comodidad. O sea, no es tan difícil de combatir, pero pues sí es algo que normaliza mucho de ¿por qué una mujer está tocando la trompeta? ¿por qué te decidiste? o suelen haber palabras fuera de sentido, fuera de base, por decirlo así, fuera de contexto, pero pues es normal, pues a mi parecer es normal y más mujeres deberían tocar trompeta. La joven de 14 años cursa décimo grado, su pasión es musical y quiere dejar una huella imborrable en todas las estudiantes mujeres para que se atrevan a marcar la diferencia como solo ella sabe hacerlo. Mi mensaje acá es que hagan lo que les gusta, hagan lo que les apasionen sin importar lo que digan los demás y si realmente les gusta tocar trompeta, saxofono, instrumentos que entre comillas son para hombres, háganlo sin importar lo que les digan, desde que ustedes se sientan cómodas, ustedes pueden todo. Espera acompañar a sus compañeros en esta travesía que ella misma anheló estar, ahora tocará la trompeta con la misma fuerza que la mantiene en cada ensayo y la satisfacción que la caracteriza al convertirse en la cara femenina que interpreta este instrumento de viento.